Productos interesantes que encontré en Farmatodo. Tenemos este brillo de Vogue, es en el tono brisa, es como transparente con brillitos, vale $10,950 y hay otros colores. Este brillo de Essence nunca lo había visto en este formato, es de color rosadito y vale $8,500 pesos. Estos polvos de banana de Sammy nunca los había visto, pero después los vi en el éxito también y me pareció interesante y valen $22,650 pesos. Este brillo de Sammy que tiene como unas chispitas o mireya de colores, este Express Dry de Sammy que es para secar las uñas, yo lo he probado de otra marca y me parece bueno. Este esmalte de Mass Glow que tiene como cositas, estoy obsesionada con estos, hay de varios colores. Tenemos estas panes integrales de Mary Mendes, yo he probado algunos de ellos y este vale $11,550 pesos. También está este té Matcha que no lo había visto en Farmatodo porque pues yo lo estaba buscando, $54,450 pesos. Estas papas Monterrojo de BBQ Dulce son súper buenas, se las recomiendo y en este formato pequeño valen $2,850. Y esas achiras del Wii le valen $6,500, también están en el deuda.